Sí, bueno, la cuestión entonces del post-marxismo. Bueno, en primer lugar, ustedes se recordarán de que en la preface de la segunda edición nosotros clarificamos que se nos ha dado, se ha adjudicado ese término de post-marxismo, porque no es una cosa que nosotros nos presentamos como post-marxistas, que después justamente de la publicación de Hegemonía, ha sido el post-marxismo. Pero decimos, bueno, no hemos escogido ese término, pero tampoco lo queremos rechazar, lo aceptamos a condición de que se esté claro de que cuando hablamos de post-marxismo, es post, pero también marxismo, en el sentido de que no se trata de algo que quiera romper con el marxismo, que es mucho menos todavía una especie de anti-marxismo, que hay algunas diferencias bastante importantes, sobre las cuales voy a hablar un poquito ahora, pero que de todas maneras nosotros nos inscribimos en la tradición marxista. Este es post, pero también es marxista. Eso me parece importante entender eso. Bueno, para explicar un poquito en qué consiste esa cosa de post-marxismo, tal vez tengo que decir algo sobre cuál era el objetivo de Hegemonía. Nosotros cuando escribimos ese libro, había dos tipos de motivación, a la vez teórica, pero fundamentalmente de ahí o política, porque la pregunta que nos planteamos allá era tratar de entender por qué había tal dificultad dentro de la izquierda, tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda marxista, porque en esa época, hace 30 años, que salió el libro en 1985, era todavía mucho más activa que hoy día, no lograban entender cuál tenía que ser el papel de los nuevos movimientos que se habían ido desarrollando a partir del 68, el movimiento del feminismo, la lucha para la igualdad de los gays, la lucha antiracista, la lucha también para el environment, el medio ambiente. Entonces, había mucha dificultad para saber, bueno, qué lugar podía tener eso en una perspectiva, digamos, socialista. Y nosotros nos preocupaba mucho eso porque pensamos, bueno, que son demandas democráticas importantes que hay que tratar justamente de escribirle a un proyecto de emancipación, tiene que tomar cuenta de esas demandas. Y entonces, eso era nuestro objetivo, es decir, como ustedes pueden ver, la motivación era fundamentalmente política. Pero entonces, para poder entender cuál era el problema, cuál era el obstáculo, tenemos que meternos con la cuestión teórica. Entonces, ¿por qué nosotros empezamos a vislumbrar el hecho de que era lo que nosotros llamábamos el esencialismo de clase, que era al origen de esa incapacidad de entender el papel de los nuevos movimientos? Esencialismo de clase, evidentemente, eso era una cosa particularmente clara en el caso del marxismo, porque allá había toda una teoría sobre el papel de las clases, el hecho de la determinación en última instancia o la determinación en primera instancia, según la manera como las distintas escuelas dentro del marxismo, que era eso que determinaba la conciencia, la subjetividad política. Y que evidentemente, si uno daba ese privilegio fundamental a la situación de clase, las otras cosas no podían ser entendidas como cosas que tienen importancia. A lo mejor decían, porque yo estaba metida en el movimiento feminista en esa época, entonces yo me daba cuenta mucho de las dificultades que uno tenía en relacionarse con los partidos de izquierda. Algunos decían, bueno, los más negativos decían, bueno, esas son demandas pequeñas, burguesas, eso no tiene nada que ver con el proyecto socialista. Los más abiertos decían, sí, es importante, claro, la igualdad de las mujeres, pero eso va a venir, en primer lugar hay que acabar con el capitalismo, entonces después ya, automáticamente, eso de alguna manera es una especie de consecuencia del capitalismo. Pero evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con eso, las feministas dicen, no, hay un sistema que es patriarcado que también tiene que ser entendido. Bueno, para no hacer demasiado largo, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que, bueno, había algo, había un obstáculo teórico realmente importante, que era esa cosa del esencialismo. En el caso del marxismo era esencialismo de clase, pero el esencialismo consiste en decir que hay unas identidades que ya están, digamos, dadas de manera natural, podríamos decir, y que entonces, y que reflejan unas ciertas posiciones, bueno, en el caso del marxismo, las relaciones de producción, pero también hay algunas formas de esencialismo feminista o de esencialismo, digamos, de la raza. Entonces, uno piensa que lo que va a determinar la conciencia una persona es el hecho de ser mujer, o que eso de ser negro, bueno, también es otra forma de esencialismo. Entonces, empezamos a tratar de buscar elementos para ver cómo se podía romper con eso. Y allá, usted se da cuenta, ya es una cierta tipo de ruptura con el marxismo, ¿no? Si uno entiende que el marxismo es justamente centrado sobre la cosa de la primación tológica, podemos decir, de la clase obrera, el hecho de que es la economía que determina la conciencia, bueno, todo ese esquema finalmente de infraestructura, superestructura, ¿no?, que era central en el marxismo. Bueno, nosotros llegamos a poner esto en cuestión, y entonces, pero de alguna manera no estamos diciendo que la clase obrera, que no tiene importancia, estamos diciendo, sí tiene importancia, pero hay otras, hay otras formas de antagonismo, ¿no? El tema del marxismo es que sí bien reconoce que hay antagonismos, pero piensa que es únicamente a nivel de las relaciones de producción y que el antagonismo es de clase. Y entonces no pueden reconocer justamente las otras formas de antagonismo. Entonces, lo que nos permitió justamente poner en cuestión esa perspectiva esencialista, son una serie de conceptos teóricos que nosotros apropiamos a partir de lo que se, bueno, para decirlo de una manera un poco rápida, la perspectiva postestructuralista. Nosotros realmente allá, y bueno, la obra de Derrida, de alguna manera, es tal vez fundamental, pero también Foucault y también Lacan, que era justamente, allá encontramos toda la parte teórica que nos era importante para poner en cuestión esa concepción esencialista y entonces empezar a desarrollar una teoría que veía el espacio social como construido discursivamente. Nosotros empezamos a ver que las identidades, si no son dadas, no existen, se van construyendo discursivamente. Acá quiero insistir porque había mucho malentendido al respecto de eso. Cuando nosotros hablamos de discurso, no hablamos de una cosa simplemente, digamos, lingüística, porque se nos ha criticado mucho por tener una perspectiva idealista, porque ellos piensan, bueno, discurso es una cosa así de palabras. No, nosotros insistimos mucho y repetidamente, pero desgraciadamente hay gente a las cuales todavía no les entra que cuando hablamos de discurso, hablamos de prácticas discursivas que tienen un elemento material. Por ejemplo, dijimos, de alguna manera tiene que ver con lo que Wittgenstein llama, habla juegos de lenguaje, que tampoco son juegos de puros lenguajes, son una especie de prácticas donde se mezcla también el elemento, digamos, lingüístico, pero con elemento material. Entonces, no es en absoluto una perspectiva idealista. Entonces, a través, las identidades se van construyendo a través de prácticas que nosotros, bueno, llegamos a hablar prácticas hegemónicas. Y eso ya indica que, y eso yo diría que es la especificidad de nuestro enfoque, nosotros tomamos, por una parte, justamente toda esa reflexión que viene de la crítica del esencialismo, digamos, para decirlo rápidamente, que viene de la perspectiva que se ha llamado postestructuralista, pero nosotros articulamos eso con la obra de Antonio Gramsci, y tomamos de Gramsci el concepto de hegemonía. Y eso es muy importante, y yo creo que realmente es la originalidad de nuestra perspectiva de haber hecho eso, porque en la época en la cual nosotros estábamos desarrollando eso, había muchos otros, la perspectiva postestructuralista era, digamos, una cosa que era muy importante para muchos grupos, aún también grupos de la izquierda, pero ellos no hacían esa articulación con Gramsci. Eso quiere decir en práctica que, por ejemplo, yo en el momento feminista en la cual estaba activa una revista que se llama MF, una revista muy influenciada por Foucault, y entonces allá lo que ellos, lo que ellas, nosotras, decíamos, es que, bueno, hay que, nos permitía eso entender, la especificidad de las demandas del feminismo, pero, por ejemplo, muchos de esas otras feministas decían, bueno, entonces nosotros tenemos que luchar para nuestras demandas, en tanto que feministas tenemos que luchar, y también había otros grupos que decían cosas parecidas, pero de alguna manera uno podría decir, entonces esa perspectiva postestructuralista podría llevar a decir, bueno, hay una multiplicidad de luchas, no hay que luchar únicamente al nivel económico, bueno, algunos en realidad iban hasta el punto de decir que el nivel económico no era importante, pero eso evidentemente es una cosa que nosotros poníamos en cuestión, pero no había ninguna necesidad de poner juntas de esas luchas, entonces había una multiplicidad de frente, pero frente en la cual uno tenía que meterse sin tratar de crear, justamente lo que Gramsci llama una voluntad colectiva, un bloque histórico de establecer hegemonía, nosotros decíamos, no, lo que hay que hacer es reconocer en el primer momento la multiplicidad de esas luchas, pero después establecer lo que nosotros en hegemonía llamamos cadena de equivalencia, hay que establecer cadena de equivalencia entre todas esas luchas, de tal manera, por ejemplo, de que no sea posible para la hegemonía dominante integrar algunas demandas, de tal manera que, por ejemplo, no haya una solidaridad entre las demandas de las mujeres y las demandas de los obreros, o las demandas de las mujeres y las demandas de los inmigrantes, porque eso, yo les digo, eso era muy importante para nosotros porque era precisamente lo que Margaret Thatcher en ese momento estaba tratando de hacer en Gran Bretaña, por ejemplo, ella decía, y de esa manera logró ganar a su proyecto una cantidad de sectores importantes de la clase obrera, le decía, sí, claro, ustedes, yo entiendo que hay unos problemas, pero eso viene de las zonas feministas, es porque las feministas están quitándoles a los obreros los trabajos, o es porque los inmigrantes, los inmigrantes son los que están culpables del problema que hay de desempleo, y entonces, de esa manera, justamente, lograba separar distintas luchas, y nosotros decíamos, no, es que esas luchas hay que encontrar maneras de que debemos crear una forma de unidad entre esas demandas. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos de Gramsci, porque Gramsci con la idea de hegemonía, y también, bueno, Gramsci, evidentemente, ya hacía un paso más allá del marxismo tradicional, porque Gramsci, entendiendo, evidentemente, la situación en Italia, insistía de que, bueno, había, es cierto, la clase obrera del norte, pero también estaban los campesinos del sur, y había que articular esas dos luchas, así que ya Gramsci no estaba pensando estrictamente en términos de una clase fundamental, el proletariado. Gramsci ya hablaba de bloque histórico, de tratar justamente de crear una voluntad colectiva. Entonces, nosotros retomamos esa idea de Gramsci, pero también la ampliamos, y allá también hay una cierta ruptura con el pensamiento de Gramsci, nuestro pensamiento es también post-Gramsci, porque, por ejemplo, Gramsci mantenía la idea de la centralidad de la clase obrera. Para él, por ejemplo, el principio articulador de una hegemonía tenía que ser necesariamente la clase obrera. Entonces, eso es una cosa que nosotros abandonamos. Nosotros guardamos la idea de establecer un bloque histórico, de crear hegemonía, pero no hay ningún privilegio ontológico de la clase obrera. Evidentemente, en algunas circunstancias, en algunos países, bueno, es la clase obrera que va a ser el principio articulador, pero no tiene que ser necesariamente, puede haber otras circunstancias en las cuales sea otro sector. Entonces, si tomamos de Gramsci esa idea de la articulación, de luchas, y eso, insisto, es lo que nos distingue, nuestra perspectiva, de los que simplemente se referían a la perspectiva postestructuralista, pero también entonces fuimos… Allá hay una ruptura también con un cierto tipo de marxismo. Por eso es que la perspectiva nuestra realmente se puede llamar postmarxista, pero insistiendo que es algo que se inscribe en la tradición marxista y que va, digamos, claro que mucha gente no está ya de acuerdo con eso, dicen, bueno, es una tradición del marxismo. No, no, fue una adaptación, porque las cosas finalmente han cambiado desde Marx y uno tiene que pensar siempre a partir de una circunstancia, una conyuntura determinada. Y entonces, y termino con ese punto, el punto, la perspectiva que desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista, es que a partir de ese análisis, solamente poniendo Gramsci y el postestructuralismo, hay que reformular el proyecto socialista en términos de nosotros, llamamos una radicalización de la democracia. Hay que pensar el socialismo como una forma de democracia radical y plural. Entonces, eso entonces es algo, es una reformulación del proyecto socialista, pero no es un rechazo de ese proyecto. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente.